Para la mañana de este martes, Guadalajara ha puesto punto final a la preparación para su segundo compromiso de pretemporado, este miércoles por la mañana ante los Leones Negros de la Liga de Ascenso, mediante diversas actividades físicas, por las cuales Chivas se puso a punto para el trabajo futbolístico. El estratega José Luis Real trabajó con su plantel, en diversas acciones con pelota de por medio, todas ellas encaminadas a un partido en el que a juicio de sus elementos, y al ser el segundo de la pretemporada, deberá demostrarse ya un mayor progreso futbolístico. Sí, creo que sí, este partido de mañana se debe reflejar una mejoría a comparación del partido pasado. Analizando el partido fue ir soltando piernas, ir trabajando en aspecto físico, y bueno, ahora ya enfocarnos más en lo tactico. Y creo que sí, es un rival donde ellos también se están preparando para hacer el torneo, y obviamente que nos van a exigir mucho. Luego de concluir con el trabajo futbolístico, Guadalajara finalizó el entrenamiento de este martes con una dinámica de definición en la portería, para después realizar la hidratación y los estiramientos, y concluir así con la preparación para su segundo partido amistoso de pretemporada.